Vamos a continuar, y vamos a continuar precisamente con esta noticia, porque esto puede ser clave para la política nacional. Esta bomba que ha lanzado el Consejo de la República puede tener una importancia bastante grande a la hora de que tengamos un presidente como Sánchez o haya nuevas elecciones. Esa es la realidad. Por cierto, ¿se imaginan que al final Puigdemont no la apoyan? Y hay nuevas elecciones. En este minuto uno, hay que preparar esas elecciones como Dios manda. Vamos a ver este vídeo, amigos, que nos va a hacer un pequeño resumen de cómo está ahora mismo la situación, la situación que está quedando. Escuchen. Las bases del Consejo de la República, que encabeza el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han avalado en consulta con un 74,9% de los apoyos promover el bloqueo a la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del Partido Socialista a la reelección, Pedro Sánchez. En la consulta que preguntaba si el Consejo debe promover el bloqueo a la investidura de Sánchez por parte de los partidos independentistas catalanes han votado 4.021 personas de un censo de 90.484, lo que representa un 4,45% de participación y esto ha supuesto que un 74,9% haya votado que sí, un 24,9% no y un 0,2% ha votado en blanco. Tras la votación, el Gobierno del Consejo de la República comunicará el resultado de la consulta a las direcciones de los diferentes partidos independentistas de manera inmediata. Esta decisión viene marcada por el comunicado del pacto anunciado esta mañana entre el Partido Socialista y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. Pues amigos, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que pasará? Es cierto que este referéndum, esta consulta, no es vinculante para el señor Puntes de Món, pero sí es importante porque los suyos le marcan un poco el tiempo del partido. Tenemos al otro lado de Escaia, nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, ¿te imaginas que esta consulta del Consejo de la República condiciona a Puigdemont y bloquea la investidura de Sánchez después de la presentación que ha hecho hoy por todo lo alto junto a Yolanda Díaz? No, no me lo imagino. Entre otros motivos, porque también tenemos que tener en cuenta que los que han votado, y yo creo que a eso se va a agarrar el propio prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, quienes han votado representan el 4% de los 90.000 afiliados al partido, son 4.000 y algo, no llegan a los 5.000. Por tanto, él va a decir que esa no es la voluntad de todos los afiliados, de todos estos que pagan anualmente la cuota de 20 euros y que, por lo tanto, él va a seguir haciendo, como bien acabas de decir, no es una consulta vinculante. Por lo tanto, él va a hacer lo que él crea que es más beneficioso para él. Más beneficioso para él podría incluso llegar a ser una repetición electoral, creo yo, porque saldría revalidado. Pero sí perjudicaría muchísimo más a su contrincante, a RC, y seguramente que entonces el independentismo no obtendría el mismo resultado que ha obtenido en las últimas elecciones y que no tendría tanta presencia. Entonces, yo creo y estoy casi totalmente convencida de que el acuerdo está más que cerrado, que lo que quieren hacer es, como ha hecho con Yolanda Díaz, decir, no, todavía no está cerrado, falta, tal, como para tener entretenido a la mayor parte de los españoles, pero que ellos saben que efectivamente se va a llegar a un acuerdo y creo, por lo que me dicen en fuentes de la negociación, que por el momento no se está pensando en una repetición electoral por el momento. O sea, muchos tendrían que cambiar las cosas para que sí, pero por el momento, o sea, a Poultdemont le compensa que haya una amnistía, le compensa porque ya lleva más de cinco años en Waterloo, fugado, y él ya quiere volver a España, ¿no? Entonces, a él lo que quiere es que ya haya una amnistía sí o sí y no le compensa perder esa oportunidad en la que igual, con una repetición electoral, igual Sánchez podría salir incluso revalidado.